¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal y en este vídeo les quiero mostrar algo que me parece muy interesante. Muchas de pronto pensarán esta vieja porque se va a depilar la cara, Dios mío, ¿qué está pensando? Y bueno, todos los comentarios con respecto a depilarse la cara, seguramente los voy a tener en este vídeo, pero quise hacer esto porque en historias de Instagram les pregunté qué pensaban del dermaplaning, eso es lo que vamos a hablar hoy en este vídeo, hoy les voy a mostrar y muchos de ustedes me dijeron que no sabían qué era, que explicara, otras me decían que les parecía muy chévere, entonces dije voy a recolectar toda la información de profesionales para mostrarles, también les voy a contar mi experiencia porque yo ya lo he hecho y esa es la idea de este vídeo, que aprendan algo nuevo, no lo tienen que hacer, no es como que listo, veo este vídeo y voy directo a depilar, no significa eso, yo lo hago porque me gusta y les voy igual a decir absolutamente todo lo que pienso en mi honesta y humilde opinión, así que sin hablar tanto, empecemos el vídeo. Lo primero que tienen que saber es que sin darme cuenta yo ya venía haciendo esto antes porque en la parte de las cejas y esta parte de aquí abajito siempre he sido muy velluda, entonces yo cojo unas laminitas, aparte de digamos que la depilación que me hace la persona normal, me quito como esos vellitos que salen en la parte de acá en el borde, suavecito y ya. Y me di cuenta, ahorita viendo los vídeos y haciendo toda mi investigación, que de eso se trata este procedimiento que se llama Dermaplanik, básicamente es una exfoliación física o mecánica, como me dijo mi dermatóloga, donde se eliminan los vellitos y la parte más superficial de la piel, es decir las células muertas y toda esa capita que está ahí como medio rara. Yo antes de hacer este vídeo claramente dije, tengo que escribirle a Luisa porque si no ella después va a ver este vídeo y me va a matar. Entonces yo le escribí y le dije, ¿qué piensas del Dermaplanik? Y ella me dijo, realmente yo no lo hago en mi consultorio, este tipo de procedimientos se hacen más en lugares de cosmética y demás y ella me dice, no lo veo mal, es algo muy sencillo que hay que hacer con mucho cuidado para no cortarse, que hay que seguir con ciertos parámetros y realmente sí da un glow instantáneo. Algo muy importante que me dijo ella es que esto no iba a rejuvenecer la piel de nadie, sino que iba a quitar, digamos que esas células muertas a realizar una exfoliación y sí iba a dar un cambio inmediato. Entonces yo dije como, ok, teniendo esta aprobación y esta explicación de mi dermatóloga, voy a hacerlo en un vídeo y les voy a mostrarlo. Entonces les voy a dejar un vídeo y un artículo de una dermatóloga también, donde ella explica absolutamente todo. Sin hablar tanta cháchara, vamos a entrar en tema Dermaplanik en este momento. Entonces, hay varias cosas que tienen que saber, de hecho las tengo anotadas en mi celular para que no se me olvide ninguna y no hacerlo a la ligera porque siento que es un tema muy chévere y es un procedimiento que realmente da un cambio en la piel sin necesidad de, digamos, hacerse algo como más invasivo. ¿Qué pasa? En el artículo que leí, la dermatóloga decía que es importante y súper importante que lo tengan en cuenta, que no se puede practicar esto en una piel que tenga acné o que sea demasiado sensible. Entonces, lo primero que voy a hacer es darles la información más importante, los pros, los contras, lo que dicen los profesionales, cómo hacerlo y ya luego les voy a mostrar cómo lo hago yo, van a ver el cambio de mi piel y qué hago después de hacerlo. Y pues les cuento como mi experiencia. Este vídeo va a ser como habladito, entonces para que sepan de una vez. Entonces, lo primero, ¿en qué pieles y en cuáles no se recomienda hacerlo? Básicamente, cuando le dije a mi dermatóloga, ella de una me dijo, las pieles que tienen acné no deberían hacer este procedimiento porque imagínense uno depilar algo y la herida abierta del granito sería terrible. Entonces, las pieles que tienen granitos, acné, que son demasiado sensibles, es mejor no hacerlo o si de pronto lo quieren hacer, ir a donde un profesional a que les diga si son aptas para realizarlo. Entonces, yo en ese punto dije, check, no tengo granitos, no tengo acné y de hecho ya lo he hecho en varias partes de mi cara, entonces puedo hacerlo. ¿Qué otra cosa recomiendan? Realizarlo siempre con la piel limpia. No se lo pueden hacer cuando, ay, es que me acabo de maquillar y me quiero quitar un pelito. No. Es súper importante que ustedes sean higiénicas, que tengan un protocolo porque es algo igual importante, o sea, es la cara. Entonces, siempre hacerlo con la piel limpia. Y otra cosa son las herramientas que se van a utilizar para hacerlo. Si ustedes van a un lugar donde una profesional hacerlo, tienen unas cuchillas súper específicas que pueden llegar a cortar si uno no las utiliza bien. Pero hay otras que venden en el mercado como estas, ahí las alcanzan a ver, con las que uno podría hacerlo en casa con todos los cuidados también. En uno de los videos que vi, que se los voy a dejar abajo, hay una persona, una profesional haciéndolo y ella dice que la idea es hacerlo lo más suave que se pueda en un ángulo de 45 grados. Si de pronto ustedes tienen la mano muy pesada y saben que definitivamente tienen la mano así como temblorosa, es mejor no hacerlo solas. Yo ya lo he hecho, como les dije ahorita, en las cejas y en diferentes partes, entonces yo siento que lo puedo hacer sola, pero no se los recomiendo hacer si no se sienten seguras con la cuchilla ni nada de eso. Igual ahorita les muestro cómo lo hago. Entonces, aquí tengo dos. Voy a utilizar esta, que es nueva. Y lo que más me gusta de esta es que... No sé si se alcancé a ver. Bueno, ahorita se las acerco. La laminita es totalmente lisa. Digamos que esta tiene unas rayitas y por gusto me gusta más la que es lisita. Entonces voy a utilizar esta. Algo que tienen que saber también y es súper importante. Mejor dicho, todo de este video es importante, así que tengan cuidado. Y es, no pueden tener una cuchilla de estas, hacerlo y toda la voy a utilizar la misma. No. Pueden usarla dos a tres veces máximo y ya luego tienen que cambiarla porque finalmente es algo que se va a poner en la cara y si no tienen cuidado de limpiarla, de cambiarla, les puede generar brotes. Así que ojo con eso. Siempre que la utilizo, sea esta o la otra, yo la limpio y la vuelvo a guardar. Muchos de ustedes se preguntarán como, ¿qué necesidad hay de depilarse la cara? O sea, ¿esta vida para qué se depilar la cara? ¿No deberían hacer eso? Porque es que he visto la gente que no le gusta este procedimiento, que dice de todo y dice como, pero ¿para qué se van a depilar? Si los vellos son animales, no sé qué. Esto es algo a gusto personal. Digamos que en mi caso, cuando me voy a maquillar, de hecho la primera vez que lo hice, que fue en esta parte de aquí arriba, me estaba aplicando el iluminador y me di cuenta que tenía muchos vellitos en esta parte y no me gustaba cómo se veía con el iluminador o con el maquillaje. Entonces dije como, ¿qué hago para que no se vea como tan belludo el maquillaje? O sea, el maquillaje con pelos. Me pasó a mí. Entonces desde ese día dije como, quiero que mi piel en la cara no tenga pelos. Ya. Esa es como mi razón más simple. Claramente hay personas que tienen mucho vello en la cara y no se lo quitan y está perfecto. O sea, tener vello en la cara es normal. Sino que para de pronto que el maquillaje se vea más lindo, los productos de skin care tengan una mejor absorción. ¿Absorción? Sí. Uno se aplica un serum para que la piel quede más luminosa. Hay varias razones por las cuales lo hago y una de ellas es esa. Entonces es gusto personal. No es obligatorio hacerlo, no tienen que hacerlo. No es que si no lo hacen entonces, uy no, tú tienes la cara llena de bellos. No. Entonces quería como aclarar eso para que supieran. Aquí van las preguntas más frecuentes porque sé que es lo primero que van a comentar. Te van a salir pelos muy gruesos y más negros en la cara. Estoy segura que van a comentar eso, pero con todas las investigaciones que hice, no nos sale más grueso y no, no crece más. Entonces tengan muy en cuenta eso porque realmente el vello de la cara no es igual al de las piernas y no les va a salir más grueso, no les va a salir así como negro. Esto es un mito y realmente no pasa. Entonces pueden estar tranquilas por esa parte de que no les va a salir más pelo. Entonces ya habiendo dicho esto, de que no sale más bello, de que no sale más negro, de que lo pueden hacer en su casa sin ningún problema, teniendo en cuenta que pueden manejarlo con suavidad. Esto no es un tema de me voy a apilar la cara y de una suáquete, no. Esto es hacerlo con delicadeza. Acá digamos que tengo el plástico puesto. Esto es lo que deben hacer. Ahí ven que estoy medio rozando la piel. Ese es el movimiento que deben hacer. No lo deben hacer así. Digamos que ahí alcanzan a ver la forma como lo estoy poniendo. Tiene que ser hacia abajo, como una cosquillita muy suave, porque realmente cuando uno lo hace así de suave, no se imagina en la cantidad de bello que sale. Habiendo dicho todo esto, espero que no se me olvide nada, pero ahí les he dado como la información más relevante. Vamos a proceder a hacerlo. Entonces, tengo ahorita maquillaje. La idea es hacerlo sin maquillaje, sin absolutamente nada en el rostro. He visto personas de igual forma que utilizan aceites para, digamos, que la lámina corra mejor, pero yo lo voy a hacer con la cara totalmente seca porque es la recomendación que muchas personas dan. Entonces, voy a hacerlo y voy a desmaquillar en este momento para poder empezar y mostrarles. Entonces, ya tengo la cara totalmente limpia. Ya les muestro cuál fue el limpiador que utilicé. Voy a ponerme esto. Entonces, con la cara totalmente limpia, seca, van a hacerlo hacia abajo, o pues voy a hacerlo. Y si están viendo este video porque lo quieren hacer conmigo, entonces van a hacerlo hacia abajo, súper suavecito. No tienen que ponerle presión a esto porque esto ya va a hacer el trabajo solo. Entonces, es súper, súper delicado hacia abajo. Y realmente yo lo que siempre he pensado es háganlo en las partes donde realmente creen que lo necesitan. Por ejemplo, yo antes de saber que se podía depilar toda la cara completa y que se llamaba dermaplaning y todo eso, yo lo hacía en la parte de las cejas, como les dije ahorita, pues en la parte del bigote y donde sentía muchos vellos acá como que no dejaban que mi piel se viera totalmente lisa. En este caso, voy a hacerlo en toda la cara. Bueno, realmente hay los mismos pedazos que les digo, pero voy de pronto a bajar un poquito más para que quede completamente depilada y que no me queden de pronto algunos parches con vellitos porque, créanlo o no, cuando uno se quita una parte y de pronto deja la otra sin depilar, se ve como una mancha y es el vello, como la sombra de ese vello. Entonces, ya sin hablar tanto, ya vieja, empiece, por favor, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces. Otra recomendación es que en verdad tengan un espejo que sirva de verdad, no de esos que distorsionan la cara, sino un espejo que les dé la visibilidad que necesitan y yo voy a estar haciéndolo al frente y les voy a estar mostrando la diferencia y los vellitos. Incluso quiero mostrarles sobre una superficie cómo se ve el vello cuando sale. Acá tengo un montón de vellitos y otro consejo que he visto que hacen un montón es que jalan un poquito la cara hacia arriba o la parte donde van a depilar para tener más control. Entonces, si vamos a hacer esta parte, hacen así con el dedo hacia arriba un poquito y van bajando. Y la otra cosa es no hacerlo directo hasta abajo, sino como por partecitas, como medio pasando la cuchilla. Entonces voy a empezar acá, acuérdense que es en ángulo de 45 grados, de a poquitos. Entonces, ustedes creerán que no estoy haciendo nada, pero sí estoy de a poquitos sacando los vellos. En la parte de las patillas, que es donde más sale, ahí es donde más lo hago. No sé si alcancen a notar. Creo que esta parte hace mucho no me la depilaba y aquí se alcanza a ver todo el vello que salió solo de esta parte. Y en la parte de acá siempre me salen muchos, entonces voy a estirar un poquito. Así. Y sin hacer presión. Acuérdense que sin hacer presión. Y ahí pueden ver todo el vello que está saliendo. Ahí pueden ver. No sé dónde dejar esto para que vean. No sé si se alcancen a ver. Creo que ahí alcanzan a ver. De solo este pedacito, todo lo que salió. Igual lo voy a poner sobre un fondito negro para que vean. Y salen como unas móticas. Algo también que de pronto se estarán preguntando es dónde conseguí esta laminita, que es que me gusta más que la otra que tiene unas rayitas, porque siento que es como más delicada. La conseguí en mi niso, por si de pronto alguien lo quiere saber. Y toda la cara siempre la van a hacer hacia abajo. Entonces lo que yo les decía que hacían mis cejas y que siempre lo he hecho es siempre me quito los vellitos que quedan en la parte de arriba, así, con mucho cuidadito, así. Realmente en la frente no tengo tantos, pero cuando va llegando las cejas siempre, siempre me salen. Entonces siempre los intento quitar así. Y claramente pues en la mitad de la ceja. Si se pueden dar cuenta, el movimiento es muy sutil. Creo que si llegan a ejercer previsión, sí se pueden llegar a cortar, pero es algo tan sutil que no, realmente no hay de qué asustarse. Si se animan a hacerlo, debe ser muy delicado. Y ahora en la parte de acá también voy a quitar un poquito, que ahí también me salen algunos vellitos. Y voy a aprovechar que no me he quitado el bigote. Y también lo voy a hacer hacia abajo. Entonces voy a hacer así. Digamos que yo no soy tan velluda en esta parte de acá, ni acá abajo. Entonces por eso les digo, donde yo vea que tengo mucho vellito, ahí es donde voy a pasar la laminita. La idea es que quede obviamente uniforme. Entonces voy a terminar toda la cara, les voy a ir mostrando. Les muestro cuánto saqué, aunque se me están saliendo los pelitos. Y ya luego les muestro qué hacer después de hacer la depilación. Y listo, ya terminé todas las partes que quería. Básicamente era como los cachetes, la parte de arriba de las cejas, el bigote, bueno, toda la cara. Hay personas que lo hacen hasta acá abajo, pero digamos que yo no veo la necesidad de hacerlo en mi caso. Y me gusta cómo queda la piel instantáneamente. Ahora, importante lo que sigue después. Como nuestra piel quedó ya, digamos que totalmente expuesta, y esta es la oportunidad para aplicar todos los productos de skincare que podamos, obviamente en el orden que es y los que siempre usemos, para que nuestra piel los reciba de la mejor manera y los absorba. Entonces yo voy a coger un pomito con el que suelo desmaquillarme, le voy a poner un poquito de agua y voy a limpiar. De pronto, por si de pronto quedó alguna célula muerta por ahí, y ya después les muestro lo que sigue. Voy a coger mi agua micelar, voy a mojar un poquito de esta esponjita que tengo para limpiarme, y solo voy a dar como una capita. No siento la piel que me arda, no me corté. Como les digo, si no lo sabe hacer de la manera correcta y lo hacen los puntos específicos sin hacerlo duro, con las herramientas que son, no les va a pasar nada, pero de igual manera háganlo solo si se sienten seguras. Y si se preguntan también cada cuánto es bueno hacerlo, yo realmente no tengo como una fecha, no es como ya pasaron 15, 16 horas, tengo que hacerlo. No, yo realmente lo hago cuando ya veo que de pronto el vello ha aparecido nuevamente, ha crecido otra vez, y digo como ya es momento de hacerlo, pero puede ser una vez cada mes, o mes y medio, realmente no estoy obsesionada con el tema, pero sí lo hago de vez en cuando y siento totalmente el cambio. Cuando ya he limpiado la cara, tengo esta agüita que es de aloe vera, que ayuda como a renovar la piel, a hidratarla, a refrescarla. Voy a aplicarla en toda la cara. Voy a dejarla ahí un ratico a que se asiente en la cara. Y luego de esto voy a aplicar, digamos que mi rutina normal de piel. Esto yo lo recomiendo hacer en la noche, o en un día donde ustedes saben que no van a salir. ¿Por qué? Porque si de pronto se llegan a irritar por alguna razón, o es la primera vez que lo hacen y no tienen ni idea de qué va a pasar, y van a ir a una cita, imagínense hacerlo antes de una cita, ustedes rojas, no. No lo hagan cuando saben que van a salir, sino háganlo en un momento donde saben que van a estar en la casa, o ya se van a acostar a dormir y todo está bien. Entonces yo en este momento lo estoy haciendo ya casi cuando llega la noche para mostrarles eso por un lado. Después de que se les absorba el agua que apliquen, puede ser de rosas, puede ser de aloe o un agua termal, cualquiera le sirve. La idea es que apliquen un serum y una hidratante y se acabó. Yo voy a aplicar un gel que también es de aloe, la verdad es que lo amo, y se ve así. Esto también ayuda como a calmar la piel, porque de igual manera removimos células muertas, removimos la capa así sea más superficial. Igual hicimos un contacto ahí con la piel medio diferente, entonces sí es bueno que utilicemos algo que la mantenga en calma. Así que voy a aplicar un poquito de este gel en todo el rostro. Yo realmente no soy muy velluda, no puedo decir que tengo mucho vello como para quitar, pero son esos pequeños vellitos, esas lanitas que cuando uno se maquilla y no están, se ve muchísimo más liso el maquillaje y como a veces les muestro videitos de skincare, maquillaje natural y esas cosas en Instagram, me gusta que la piel sea más lisa. Pueden también utilizar un serum, pero yo en este caso quise hacerlo con un gel. Vamos a pasar a la hidratante. La hidratante que voy a utilizar es bastante intensiva y esta crema va a hidratar, a renovar, a dar luminosidad a la piel. Ya les voy a mostrar cómo queda. Estoy esperando que se absorba el gel. No sé si alcancen a ver cómo se ve la textura de la piel. Súper lisita y bueno, así quedó. Y vamos por la crema. Entonces en esta oportunidad voy a utilizar esta de Pixi, esta marca me encanta y es de rosas. Dice Rose Ceramic Cream Intensive Moisturizer. O sea, una hidratante intensiva, que es lo que necesito en este momento. Cojo un poquito y la aplico en todo el rostro. Esta crema realmente solo la utilizo cuando siento la piel demasiado seca o en este tipo de casos donde acabo de hacer como un procedimiento diferente y quiero que mi piel esté más hidratada. Entonces la aplico en toda la cara. Huele delicioso y deja la piel espectacular. También pueden aplicar un poquito de aceite. Les va a ir súper bien y la piel les va a quedar súper linda y ya. Eso es todo lo que voy a hacer. Miren la piel cómo quedó. De verdad que el cambio es inmediato. Como dijo mi dermatóloga, es un glow al momento porque realmente sí se quita una capa superficial y queda súper súper lindo, sin cortes, el pelo o el vello no me va a caer más grueso, no me va a salir barba. Así que quería mostrarles el resultado final y así queda la piel. Ah bueno, se me estaba olvidando algo muy importante. ¿Qué hago con esto después de que lo utilizo? Lo limpian con alcohol y le vuelven a poner su tapita. Y la idea es que sea una cuchilla que solo ustedes utilicen. No es como que, ay, la va a rotar con mis amigas. No, esto es algo que es personal. La tapan después de haberla limpiado, como esterilizado por así decirla. La utilizan un par de veces más y ya tienen que conseguir otra pues porque es mejor evitar cualquier tipo de alergia. Hay personas que lo hacen cada dos semanas, que es cuando crece otra vez el vello y vuelve a verse. Pero como les digo, como a mí no me sale tanto, no me sale grueso, no veo la necesidad, lo hago solo cuando realmente digo como bueno, ya pasó bastante tiempo, como hoy que me salió bastante y ya. Pero entonces tengan en cuenta el tema de limpiarla. Y eso fue todo por el video de hoy. No sé si ahí vean el cambio, cuéntenme cómo lo ven en los comentarios. Y cuando me maquille les muestro el efecto que da tan lindo del corrector, el rubor y todas esas cosas. Y así quedó. Y listo. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido este video, que hayan aprendido algo, que haya resuelto sus dudas con respecto a la depilación de la cara, que siento que es algo muy caótico, por así decirlo. Porque hay muchos lados y muchos dicen que es malo y otros dicen que es bueno. Esto lo hacen las personas a las que les ha funcionado, que la piel se les vuelva más glowy, que el maquillaje se les vea mejor. No es una obligación hacerlo. Y sí hay que tener ciertos cuidados para no cortarse y para hacerlo de la manera perfecta. Así que cuéntenme en los comentarios si lo han hecho, qué les parece, absolutamente todo. Y ahí vamos hablando. Les voy a dejar por acá mi Instagram y TikTok, que ahora estoy por allá, por si quieren ir a ver los videos cortos, las fotos, las historias, porque ya les comparto un montón de cosas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!